hola aquí lo veis en reacciones con este nuevo vídeo y estamos que como podéis ver en otro episodio más de lo bueno y lo malo o sea que hace millones y millones de años que no grabo nada de esta serie pero hoy voy a mostrar el videojuego de hacen skid odyssey el no sé exactamente cuál que número de la saga es porque ha hecho como mil millones de juegos ya pero más gente es el último hacen skid ya sacado que va después del origen después como ya sabéis es siempre en este en lo bueno lo malo siempre solemos ser muy muy optimistas y pongo tres cosas buenas y una cosa mala entonces pues empezamos con las cosas buenas vale la primera cosa buena que he de destacar son las cosas que hacer es un videojuego que tiene muchas cosas que hacer que esto tiene una parte mala que ya comentaremos en el en los puntos negativos después que exactamente no es esto pero una parte de eso es mala y después de por qué la verdad es que es un juego que hay cosas que hacer para un tío que en plan que le guste en plan pues pasarse los juegos bien hacer muchas cosas que a lo mejor no tenga mucho tiempo y no muchos juegos y que a siempre pues aprovechar muchos los juegos pues es nada el así es que hoy se hizo una buena opción sigue cierto vale que el contenido en sí de las misiones no es no son las mejores misiones del mundo ni de coña vale la misión secundarias pero sí es cierto que llevan de cosas que hacer hay diferentes en plan como como mercenarios que puedes derrotar dependiendo del nivel hay diferentes misiones que tienen que ver con el barco hay misiones de cazar hay misiones de todo claramente si quizás no son lo mejor estas misiones quizás no están del todo curradas pero sigue cierto que para un juego que se ha hecho en un año porque recordemos que el ases que se hizo en dos años pero es que este se ha hecho en un año la baje para si es el que hay algunos bugs pero para mí yo realmente eso no lo cuento como como un punto malo porque a mí casi no me han aparecido después la verdad es que es un videojuego que para estar hecho en un año hay muchas cosas que hacer y realmente es un videojuego bastante completo vale el siguiente punto bueno que he de comentar es el tema de la ambientación siempre es decir que los los ases que tienen siempre un puntazo la ambientación es muy buena sea el juego que sea sea aunque aunque si sigue siendo que yo eso lo admitir los los ases que en cuanto a en cuanto a calidad sobre todo desde el 3 ha ido bajando un poco bueno no son lo mismo que antes pero sigue siendo que siempre en el tema de la de la ambientación pues siempre se ha mantenido bien siempre han digamos que que siempre en el tema de del sitio donde pasa la acción posición de realmente jugar jugar con jugar con un personaje pues sí es cierto que sea siempre ha estado bien es cierto también 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 que aclarar que quizá en temas como la historia por sí que ambas han caído un picado porque realmente una cosa una cosa que destacaba mucho de los antiguos ases que el tema de la historia y pienso que desde el 4 no hemos visto una buena historia prácticamente si es cierto que estos dos quizá en el tema de la historia aunque no lo voy a poner esto en el en puntos buenos porque pienso que no es suficiente suficiente mente buena la historia pero es decir que si es el lo que en cuanto que respecto al sindicato y un itia black flag sigue sigue siendo que la historia ha mejorado bastante en plan respecto a los otros pero sigue cierto que teniendo en cuenta los primeros la historia sigue siendo bastante bastante flojilla entonces pues la verdad es que por eso decir que el tema de la ambientación en este caso el 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 odyssey este era esa antigua grecia en el caso del del origen será de antiguo egipto y la verdad es que está todo antes bien todos todos los eventos históricos pues coinciden todo digamos que históricamente es un videojuego que está hecho bastante bastante bien y que todo coincide con la con él con la época de historia en la que se juega así que pasamos al último punto bueno y esto es una cara y esto es una característica buena no tan solo de del odyssey de las que hoy si sino de los últimos dos juegos de hacer script que realmente son bastante parecidos o sea uno y otro son bastante parecidos y estoy hablando del ases que el origen y el ases que el odyssey eso esto es una característica más bien de los dos en conjunto y yo voy a decir cuál es la verdad es que los estos dos y y eso y yo es decir que sigue siendo que me he mirado a una review por ahí y la verdad es que no no he visto mucho esta característica reflejada es decir que algo que me gusta bastante de estos dos últimos juegos es el tema de la originalidad y me voy a explicar con el tema de la originalidad la que sigue siendo que en plan estos dos juegos han sido más originales respecto a los demás en plan si sigue siendo que el tema de los de los niveles de en plan de que en plan de digamos que cada oponente tiene un nivel diferente pues eso creo que ya se introdució en el unity pero si es cierto que él en cosas de combate en cosas de en el tema de la ambientación en el también el tema han cambiado bastante el tema de que no es tan no se parece tanto a un juego de hacer y eso aunque no lo parezca es bueno porque ya realmente con él con la con la base de asescribe en plan de que de que hay que siempre en sigilo de que como el credo y tal pues realmente ya lo hemos visto reflejado mucho lo hemos visto reflejado en el primero en el 2 en el en la hermandad revelations en el 3 ya y ya todo el tema de del credo de los asesinos de de que son todos una hermandad pues ya lo hemos visto mucho realmente también está bien a veces cambiar entonces eso es algo bueno no tan sólo de este sino en general del del origins y el odyssey la verdad es que pues si esos son los puntos buenos que lo lo repasamos que son la ambientación la originalidad y las cosas que hacer que es un mundo abierto bastante completo y ahora pasamos a la parte que más os gusta a las partes malas de a la parte mala que de hecho yo pienso que hay bastantes más pero siempre estos tops en este en este en esta serie pues siempre somos optimistas siempre vemos lo bueno más que lo malo pero sí que es cierto que hay una cosa mal yo entre las cosas malas que hay pues he elegido una que para mí es la peor y ahora vamos a comentar pues si para mí la peor cosa del del hacer es que o dices sin duda alguna que algunos seguramente les gustará yo pienso que esto será una opinión más de confrontada porque yo estoy seguro que a muchos les gustará este modo una cosa que no me gusta nada es el tema de los niveles y me va a aplicar no sé si sabéis pero en los dos últimos así es que para ir a una misión principal antes de hacer misiones secundarias para digamos subir de nivel y llegar pues saldríamos subir de nivel para poder ir a esa misión si es cierto que obviamente depende de lo bueno o malo que sea yo decir que es un jugador va antemarillo o sea soy en los juegos nuevos en tarde no acostumbrarme a a jugar un juego nuevo entonces yo digamos soy del team de los banquillos entonces pues a mí la verdad es que este sistema me cuesta muchísimo porque si yo decir que quizá para un tío en plan que que no tiene muchos juegos o que tiene mucho tiempo para jugar y tal pues sí es cierto que a lo mejor le gustará esto porque va digamos explorando el mapa va haciendo diferentes misiones pero para un tío que realmente no tiene mucho tiempo para un estudiante de ahora segundo de bachiller que el curso más difícil de la historia de la educación probablemente que en plan pues no no tengo tiempo para pasarme millones y millones y millones de misiones secundarias realmente y de hecho las es que las misiones secundarias yo lo que es un error he hecho de poner las misiones las misiones secundarias como parte de la historia porque realmente no son misiones que tengan una importancia para historia no son misiones muy entretenidas no son misiones son misiones que cuando ya te acaba el juego si te has aburrido las puedes hacer pero pienso que el hecho de poner las misiones secundarias como principales como principales es un error porque realmente no es comparable una misión secundaria con una misión principal una misión principal tiene parte de la historia y realmente es parte de la historia principal del juego una misión secundaria es cuando estás aburrido pues la haces pero pienso que el tema de los niveles es un error no tan solo de éste sino también de de origen así que ese ha sido el vídeo de hoy espero que os ha gustado darle a seguir más vídeos de lo bueno y lo malo y hasta la próxima